Tiene una hija. He escuchado de esposas que matan a mujeres por cosas como esta. Bueno, aunque yo la mataría primero. Ay, basta. Si sigo pensando así, con el tiempo descubrirán que soy una asesina a sueldo. Debo actuar con naturalidad. ¡Una asesina! ¡Una espía! ¡Una asesina! ¡Santos maní! ¡Qué marido! La pequeña quería entretenimiento.